Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este lunes 5 de abril. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. Tras el daño que sufrió en días pasados la adopción principal del sistema Alto Tocuyo, el Colegio de Ingenieros del Estado Lara informó que el 80% de la entidad se encuentra en alerta amarilla, pues solamente el 30% del vital líquido cumple con el proceso de potabilización. Baja producción, alto costo de materia prima, falta de gas y combustible además de la pandemia, mantienen en jaque a las panaderías del Estado Lara. Mientras el año pasado sacaban 720 panes por día, hoy solo hacen 180. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó hoy que ocho militares han muerto durante los combates en una zona fronteriza con un grupo de disidentes de la exguerrilla colombiana de las FARC. Las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por el ciclón tropical Ceroja en un grupo de islas del sureste de Indonesia y Timor Oriental han causado la muerte de al menos 76 personas y el desplazamiento de miles de ellas. La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 2.853.908 muertos en todo el mundo, desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición digital de mañana martes 6 de abril.